¿Qué es Napoleón? Que más o menos hasta el día de hoy tiene una gran influencia en todos nuestros países. Yo creo que conocer un poco la juventud de Napoleón nos sirve para ver en ella algunos rasgos característicos de su personalidad, que sin lugar a dudas se proyectan a lo largo del tiempo y a lo largo de su vida. Alrededor de los grandes hombres se tejen grandes verdades y grandes mentiras, que con el tiempo se convierten en mitos y comienzan a convertir al hombre de carne y hueso en un elegido de los dioses. Un ser escogido por el azar para dejar una señal inequívoca de su paso por la historia. Algunas veces con dimensiones locales, otras, como es sin duda el caso de Napoleón, con alcance universal. Acordamos, pues, fijar el tema fundamental, ¿verdad? En el sentido de que todos somos un poco napoleónicos. Sobre el tema de la trascendencia de Napoleón Bonaparte a 200 años de su muerte. Ya los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, tanto don Johnny Echeverría como don Luis Varela, han hecho alusión a este tema o a esta circunstancia histórica. Pero no puedo menos que referirme a un hecho fundamental, que probablemente el doctor Vladimir de la Cruz de Lemos pueda tratar con mayor eficiencia. Básicamente me refiero a cuál es la trascendencia que era el mundo antes de la venida de Napoleón. ¿Y cómo dejó al mundo Napoleón? Napoleón obviamente nació en Córcega, está claro. Él fue corzo en ese sentido. Su familia era corcista, toda. Porque él nace antes de la Revolución Francesa, 1789. Y todavía hasta esos días de la Revolución él era corcista y defendía la autonomía de Córcega. Él no estaba metido en el otro proceso revolucionario, al cual se liga en ese periodo inmediato de la Revolución. Por supuesto que el papá que había sido diputado le consigue la beca para poder ir a la escuela militar a los nueve años, un carajillo. Y ahí empezó a desarrollar inquietudes en el campo, las lecturas, especialmente la geografía, la historia. Era un gran lector, le encantaban las matemáticas. Leía a Voltaire. Algunos autores han señalado que incluso en esas edades tempranas era medio cuestionador de la religión, medio ateo, dicen algunos. Bueno, pero en todo caso está ahí. Y la presencia en la escuela militar de París también le permite relacionarse con la nobleza de la época. Hacia 1786, en la época previa a la Revolución, ya es un oficial militar en artillería en Valence. Y de nuevo replantea, no replantea, retoma sus lecturas. Ahora con Montagné, con Tácito, con Montesquieu, con Cornel, con Rousseau. Era un ávido lector en ese sentido.